El siglo de Augusto En el siglo de Augusto, la educación tiraba cada vez más a la oratoria y se pensó en formar abogados sobre todo. Y había mercaderes de palabras, como dijo San Agustín, pero también auténticos oradores como Quintiliano, nacido en el 35 y muerto en el 95, autor de la institución oratoria. Decía Quintiliano que no era necesario que las nodrizas fuesen doctas, como lo exigía Cricipo, pero sí que tuviesen un lenguaje irreprochable. Las primeras impresiones del niño son muy profundas. Decía, los vasos nuevos conservan el sabor del primer licor que en ellos se ha echado. Y después de teñida, la lana no recobra nunca su blancura primitiva. Y al igual que los pedagogos del siglo XVI y XVII que quieren que el niño aprenda primero el latín antes que su lengua materna, Quintiliano quiere que aprendan primero griego antes que el latín. Claro, el latín era la lengua materna de los chicos del Imperio Romano. Y nos da envidia ahora pensar la facilidad con que esos niños hablaban latín. De todos modos, mucho después, en el Emilio de Rousseau, ya se sostiene que hay que aprender el idioma materno hasta los 12 años, sin ningún otro, y hasta los 14 o 15, Emilio no debe aprender ninguna otra lengua. Y ese criterio subsistió hasta hace poco en algunos padres. No había que mandar a los chicos a institutos que enseñan otros idiomas para que no perturben el aprendizaje del castellano. En realidad no hay nada de eso. El niño puede aprender tres idiomas simultáneos o dos, como ocurre en algunos barrios de Suiza. O bien cuando el padre habla un idioma y la madre otro, puede asimilar correctamente los dos, siempre que los padres se comuniquen en ambos idiomas también. Ejemplo, si un alemán que no sabe español, que llegó escapando de la guerra, se casa con una argentina que no sabe alemán, entonces sí puede haber una especie de media lengua en el niño. Ese cocoliche o misfraje que se ha visto con la inmigración es irregular. Pero si el padre es director de la cultural de Mendoza y habla inglés e italiano y se casa con una alumna de sexto año que habla castellano e inglés, el chico puede aprender los tres idiomas simultáneamente. Los trastornos vendrán si se le recarga el aprendizaje. Pero eso puede ocurrir con un solo idioma, si se le enseña a leer a los cuatro años, porque se considera que es muy inteligente. Y acachetadas y aceleradamente también tendrá luego sus trastornos. Lo que sí hemos observado en niños que aprenden tres idiomas es que ellos también hacen su elección entre la gran fauna léxica y prefieren, como todos, unas palabras antes que otras. Así, por ejemplo, un pequeño de cinco años que hablaba inglés, italiano y español, hijo de profesores, cuando se refería a su revólver, siempre decía GAN. Y tiene razón, pues GAN, GAN, suena mejor. Revolver no dice nada. Análogamente, cuando se refería a su perro, aunque hablase en inglés, siempre decía Pellito, porque le sonaba mucho más lindo. No obstante, hay que reconocer que la cuestión no es tan sencilla, pues hay casos de mispraje que ocasionan atrasos, como cuando el niñito cambia a los dos o tres años de país y de idioma, o bien, como hemos apuntado, cuando los padres no son muy instruidos y habla solo un idioma cada uno. Allí, reiteramos, el chico habla una media lengua, es decir, una lengua intermedia, y cuando grande termina por entender los dos idiomas, y si no sigue estudiando, nunca los domina bien a los dos. Volviendo a los romanos, después de Cristo merecen agregarse dos nombres más como relevantes educadores. Plutarco, que vivió entre el 50 y el 138, que en su libro Preceptos del Matrimonio restituye a la esposa su jerarquía en el hogar, y Marco Aurelio, 121 a 180, el más sabio de los emperadores romanos, autor del libro titulado A mí mismo, más conocido con el título de Pensamientos. Llegamos así a la Edad Media, la Edad Decadente. En historia se ha rehabilitado y ya no es una época considerada de decadencia. Pero en el desarrollo de la pedagogía y de la educación, la Edad Media sigue siendo la noche de la historia. Claro que cuando se signe al siglo XX, donde casi la mitad de los adultos no saben leer, también se hablará de la mancha de la historia. Los primeros siglos medievales fueron un periodo de combate, de conquista y de organización que no dejó sino un escaso lugar para andar pensando en la pedagogía. Por ejemplo, en sus esfuerzos contra el mundo antiguo, los cristianos primitivos llegaron a confundir en un mismo enemigo las letras clásicas y la religión pagana. Y en los albores del cristianismo, la curiosidad filosófica llegó a ser pecado. Terturiano rechazaba toda pedagogía pagana. Y el mismo San Agustín, que cuando era joven no podía leer el cuarto libro de la Eneida sin derramar lágrimas, luego cuando se convirtió, renegó de sus aficiones literarias y por inspiración suya, el concilio de Cartago prohibió a los obispos la lectura de los autores del paganismo. Claro que no todo era así. San Basilio, por el contrario, pide que el joven cristiano frecuente a los oradores, los poetas y a los historiadores de la antigüedad. Y tiene una homilía que se llama De la utilidad que pueden obtener los jóvenes de la lectura de los autores profanos. Y San Jerónimo decía que no quería dejar de ser ciceroniano al convertirse en cristiano. Y sus cartas sobre la educación de las jóvenes son un documento precioso. Sin embargo, vimos que en la carta a la ETA sobre la educación de su hija Paula, año 403, decía que coma de tal modo que tenga siempre hambre. Por mi parte prohíbo completamente el baño a una joven. Y más adelante, que Paula no oiga nunca instrumentos de música, que no tenga más amistad para una de sus compañeras que para los demás, etcétera, etcétera. Después del siglo IV, se cubrió la humanidad de una profundísima noche. En el siglo V, Sidonio Apolinario declaraba que los jóvenes ya no estudian, ya los profesores no tienen alumnos y la ciencia languidece y muere. En el siglo XI, al alberico obispo de Aún confiesa que más de un obispo no sabía contar con los dedos de las letras del alfabeto. Los benedictinos reconocen que sólo estudiaban matemáticas para poder calcular la fecha del día pascual. Pero no es justo considerar a la Iglesia en la Edad Media como sistemáticamente hostil a la instrucción. Muchos confundían la ignorancia con la santidad, pero también muchos sacerdotes tuvieron que hacer de soldados. Además, las poblaciones, siempre en guerra, agobiadas sucesivamente por los bárbaros, por los normandos, por los ingleses y por las luchas incesantes del feudalismo, carecían por completo de seguridad y de tiempo para el estudio. Y por lo demás, siempre había excepciones. Así, en el año 530, San Benito fundaba el convento de Monte Casino y redactaba estatutos que daban entrada a los frailes, a la lectura y al trabajo intelectual. Y en el año 1179, el Concilio de Letrán obligaba a la Iglesia de Dios, como buena y tierna madre, dar a los niños pobres la facilidad de aprender a leer y de adelantar en el estudio. Y ordenaba que cada catedral tenía un maestro encargado de instruir gratuitamente a los chicos. Pero poco a poco se va despertando. En el siglo XII, la escolástica utiliza el silogismo para demostrar dogmas de fe. No se pretendía todavía pensar de nuevo porque sólo se necesitaba razonar sobre pensamientos adquiridos, cuyo depósito sagrado estaba a cargo de la teología, y la filosofía era una sierva humilde de la teología. Aparecieron un Abelardo, 1079-1142, y un San Anselmo, que pretendía razonar su fe. Las siete artes liberales, el Trivium, que comprendía la gramática, latina por supuesto, la dialéctica o lógica, y la retórica, y el Quadrivium, la música, la aritmética, geometría y astronomía. Todo esto, que sería la educación secundaria, porque todavía no se había inventado la escuela secundaria, era bastante formal. Formal en el sentido abstracto de formas de pensamiento. No había estudios concretos como por ejemplo de ciencias naturales o físicas, salvo quizá en algún convento benedictino. Y existían las universidades, curiosamente sin que exista el secundario. Y ya era tiempo que el Renacimiento viniese a poner en libertad a los espíritus y a preparar el advenimiento de los educacionistas modernos. Llega el Renacimiento. Desde el siglo XVI, la pedagogía está ya en posesión de sus principios esenciales. A la educación rigorista, represiva de la Edad Media, que condenaba el cuerpo a un régimen demasiado severo y al espíritu a una disciplina demasiado estrecha, va a suceder una educación más amplia, más liberal, que pondrá en libertad que la inteligencia esclava hasta entonces del silogismo. Aunque esto, como veremos, muchas veces fue más teórico que práctico. La imprenta vulgariza a los escritores griegos y romanos y a veces con más entusiasmo que precisión, se cae en una ciceromanía. Y aparece Erasmo, humanista holandés, que dice, cuando tenga dinero compraré antes libros griegos y luego vestidos. En sus obras estudia el carácter del niño y cómo aprovechar sus primeros años. Daba importancia a la urbanidad que según él no era pura convención, sino que tiene su lado moral. Así, por ejemplo, recomienda decir salud al que estornuda. Y cuando se bebe no es conveniente echar la cabeza hacia atrás para que no quede nada en el vaso. Admite que se puede uno sonar la nariz con los dedos pero no con la gorra ni con el vestido. Pide que se lave uno la cara por la mañana con agua limpia pero agrega hacerlo de nuevo carece de sentido. Rabelé, 1483-1553, autor de la obra Gargantúa y Pantagruel, presenta bajo forma caprichosa y original todo un sistema de educación. Además, Gargantúa se educa al principio según los métodos escolásticos y allí encuentra Rabelé mil ocasiones para satirizar el sistema educativo del siglo XVI y el anterior. Montaigne, 1533-1592, cuyos ensayos ya hemos analizado en otra audición, critica enérgicamente el abuso de libros que torturan al niño. Pero lo triste es que Montaigne no quería a los niños. No puedo comprender esa pasión de los que abrazan a los niños que acaban de nacer, dice. y en el ensayo tercero llega a decir que el hombre de letras debe preferir sus escritos a sus hijos. Y respecto a la mujer vimos que sostenía que no es necesario casi ni que aprenda a leer. La mujer es bastante sabia cuando sabe distinguir entre la camisa y el saco de su marido. En cuanto a la enseñanza primaria protestante, hay que citar a Lutero en el siglo XVI y a Comenio en el XVII. A ellos corresponde el honor de haber organizado las escuelas populares. Martín Lutero 1483-1546 dijo algo que recuerda a Sarmiento. La prosperidad de una población no depende tan solo de sus riquezas naturales, de la abundancia de sus armas. Residen sobre todo en la buena educación que le da ciudadanos instruidos, juiciosos, honrados y bien criados. Lutero coloca en primer lugar la enseñanza religiosa pero notable es que para predicar la instrucción no la considera solamente desde el punto de vista religioso. Todo cristiano debe saber el evangelio a la edad de nueve o diez años y luego vienen los idiomas y no la lengua materna sino las sabias, el latín, el griego y el hebreo. En cambio a Comenio le cabe la gloria de separar la lengua latina de la escuela primaria. Juan Amons Comensky latinizado Comenio nació en 1592 de una familia perteneciente a los hermanos Moravos. Huérfano de padre y madre a los doce años ingresó en el gimnasio Prerov a los dieciséis. Determinó hace más de trescientos años con gran precisión la división de los distintos grados de instrucción. Definió exactamente algunas leyes esenciales del arte de enseñar. Aplicó a la pedagogía con notable delicadeza los principios de la lógica moderna. Publicó su didáctica magna de inspiración beiconiana hasta en el título y su llánua linguaron reserata o sea puerta de las lenguas abiertas. Esta obra tenía dos mil palabras sencillas y mil frases que hacen cien capítulos. Esa llánua es el primer libro de lectura para chicos. Su obra Orbis Pictus es la primera aplicación del método intuitivo y allí se encuentra un alfabeto en el cual a cada letra corresponde un grito de animal o un sonido familiar para el niño. Luego siguen en este esbozo de historia de la educación los jesuitas con la obediencia ciega del educando la supresión de toda libertad y de toda espontaneidad. Los oratorenses rompen un poco ya con la educación demasiado mecánica. La escuela de Paul Royale tiene el reglamento escrito para las niñas escrito en 1657 por Jacqueline Pascal hermana de Blas Pascal luego Sor Santa Eufemia. Allí se lee con extraña emoción la vida de esas jóvenes que trabajan en el convento pasando del rezo al trabajo y la meditación en silencio desde que se levantan hasta que se acuestan. John Locke ya se pronuncia en contra del castigo a los alumnos. Juan Bautista de La Saille canonizado en 1900 por León XIII nacido en 1651 fue el primero que enseñó a los niños a leer en francés. Antes se hacía en latín. Desde temprano dio muestras de carácter. Débil y enfermizo luchó hasta popularizar la escuela primaria. Aristóteles como se sabe estudiaba con una bola de cobre en la mano. Cuando se dormía esta caía sobre una palangana y el ruido lo despertaba. La sal le ganó. Para vencer el sueño colocaba sobre su mesa una tabla con puntitas de hierro. Allí caía su cabeza cuando se adormecía. Otras veces se arrodillaba sobre piedritas para no dormirse y así estudiaba. Una noche en su casa de familia en una reunión en los salones de su madre cuando se tocaba música y se hablaba de asuntos mundanos se arrojó a los brazos de una de sus tías diciendo señora contadme una vida de santos. y fue un santo y luchó mucho por su instituto de los hermanos que fundó en 1684. Popularizó la obligación de la instrucción y la extendió a los pobres. En la guía de las escuelas propone que el pobre que no quiera ir a la escuela sea amenazado por el sacerdote con no socorrerle. Esta guía adolece mucha reglamentación. No deja a los maestros iniciativa alguna. La enseñanza no es más que un reglamento en acción. Se prohíbe la menor innovación. Allí figura la manera de tomar la pluma y de sentarse con el cuerpo derecho y la disciplina de la clase. Dice por ejemplo habrá siempre en rodillas dos o tres alumnos uno de cada curso o clase para que reciten el rosario tornándose. Todos los días durante media hora se harán ejercicios de catecismo. En la edición de la guía de 1729 escrita por Lazard en 1703 dice entre otras cosas No es decente hablar cuando se está acostado. La cama se ha hecho para reposar. Debe procurarse no hacer ruido alguno y no roncar cuando se duerme. No dar vueltas en la cama como si se estuviese inquieto o no se supiese de qué lado acostarse. Pero en 1870 los lazayanos redujeron la palmeta a un simple pedazo de cuero de aproximadamente 30 centímetros de largo y de una pulgada de ancho. Como se sabe la palmeta era una madera o es una madera en forma de palma agujereada para golpear la mano de los chicos. Y en la guía ya está descripta la palmeta y su forma y su uso. La Azal ordena aplicar la palmeta solamente en la mano izquierda del alumno y en los siguientes casos. Primero no haber estado atento en clase o haber jugueteado. Segundo haber llegado tarde a la escuela y tercero no haber obedecido a la primera seña. Ahora bien el latigazo debe darse en los siguientes casos. Primero por negarse a la obediencia. Segundo cuando el alumno haya contraído la costumbre de no seguir la lección. Tercero cuando haya hecho garabatos sobre el papel en lugar de escribir. Cuarto cuando haya reñido con un compañero. Quinto cuando haya sido negligente en sus oraciones en la iglesia. Séptimo cuando se haya tirado la hora en la escuela o en la misa o en el catecismo. Se dará por lo común tres azotes. Para aplicar cinco azotes hace falta autorización del hermano director. La manera de administrar los latigazos está reglamentada en la guía. Se le hará la seña al alumno. Este irá hacia el hermano. Luego se dispondrá a recibir el castigo por sí solo y de manera que los otros no vean sus partes pudentes. Se elegirá un lugar apartado y oscuro del salón, etcétera, etcétera. Nos hemos detenido exprofeso en esto pues nos interesa el problema a saber. ¿Debe castigarse a los chicos en el hogar o en las escuelas o en ambas partes? ¿Y en caso afirmativo cómo debe ser el castigo? ¿Con un látigo, con una cadena, con la palmeta o sencillamente con las extremidades como por ejemplo una cachetada o bien un simple patalón? ¿O por otra parte los castigos deben ser solamente privaciones como encerrarlo en el baño o en el sátano o bien dejarlo sin salir el domingo? Lógicamente nuestra competencia no va a resolver esta cuestión. Por lo tanto hagamos como en los párrafos anteriores esto es antes de exponer nuestro punto de vista escuchemos la opinión que tienen sobre el particular los educacionistas más relevantes de distintas épocas. Antes de continuar digamos que no es cuestión de castigar sin ton de son. Cuando la perla pasa inadvertida la culpa será del que tenía que evaluarla y son muchas las perlas que deben haberse perdido por falla de maestros o de pseudo maestros. Eran pésimos en matemáticas según el dictamen de sus maestros Benjamin Franklin Pablo Picasso y dos pilares del psicoanálisis Alfred Adler y Carl Gustav Jung. Fueron expulsados de la escuela entre otros Albert Einstein Edgar Allan Poe el poeta Shelley y Röntgen el de los rayos. Era el último de su clase Tomás Alva Edison era soñador y no atendía Paul Gauguin torpe e inepto siempre según el dictamen de sus maestros Jaime Watt inventor de la máquina de vapor y era de mente lenta Albert Einstein. Y esto nos recuerda que cierta vez Tomás Alva Edison asistió a una exposición de electricidad la señorita encargada empezó a explicar al público el funcionamiento de los aparatos Edison le hizo algunas correcciones y la joven molesta y sin poder contener su enojo le dijo es que usted pretende darme a mil lecciones de electricidad. Quizá por eso a veces Albert Einstein se adelantaba en sus respuestas. Cierta vez una señora le preguntó existe la eternidad profesor. Desde luego que sí señora contestó el sabio. ¿Y qué es para usted la eternidad? Eternidad señora es el tiempo que tardaría usted en entender mis teorías contestó. Con Bautista de la Zal le diríamos claro que hoy casi a 200 años de su muerte que los castigos no son pedagógicos y que si lo son lo dudoso que resultan y como han de administrarse y tolerarse pertenecen a lo más rebaladizo de la pedagogía. Ante el hecho de que el discípulo se vaya a un rincón del salón a recibir los azotes del maestro contestaríamos con Laislod Wettin en su libro El problema del castigo en la educación editado en Ravensburg. Si a un niño se le pone en ridículo públicamente ante la clase anecdótica o bien con terquedad y testarudez. Pero siempre se ha castigado a los chicos. En el libro 13 de los proverbios se dice quien detiene la vara odia a su hijo mas el que le ama lo corrige con empeño y no es una vara simbólica pues en el mismo en el libro 18 se dice castiga a tu hijo mientras haya esperanza pero no te dejes arrastrar hasta matarle. Y el Talmud agrega después de los 6 años recíbelo y cárgalo como a un buey pero repetimos en el terreno de la educación nunca se han cometido tantos errores como en lo referente tanto a las recompensas con las cuales se quiere atraer a los niños como en lo tocante a los castigos con los cuales se quiere limitar la maldad. En las leyes civiles o penales existen castigos pero los móviles no son los mismos que los que se dan en los castigos de los niños. Comenio en su didáctica magna admite el castigo que ha de aplicarse sin pasión sin cólera sin odio y con rectitud y sentido claro de que se persigue el bien. De no ser así el empleo de la fuerza origina en los chicos la resistencia y la antipatía y la didáctica magna data de 1630. August Hermann Franke el Lazal de Alemania por las instituciones que fundó nacido en 1663 y muerto en 1727 dice en la página 78 de su instrucción breve y sencilla como ha de orientarse a los niños hacia la verdadera beatitud y prudencia cristiana primera parte dice que no pueden desterrarse los azotes de la disciplina infantil pero advierte ocurre con mucha frecuencia que un castigo inoportuno sofoca lo bueno que hay en el niño en lugar de fomentarlo y a veces el niño siente un odio contra sus educadores que le obligan a obrar solo por el temor haciéndolo malicioso mentiroso e hipócrita y a sentir una especie de aversión contra el estudio además añade que no han de emplearse los castigos sin haber probado antes tres veces la eficacia de una advertencia verbal y que los preceptores deben emplear el castigo con cierta medida y que los superiores deben hacer comprender al niño con toda claridad por qué se los castiga veamos la opinión de Rousseau como se sabe en el Emilio publicado por Juan Jacobo Rousseau en 1762 condena sin excepción como ficticio y artificial todo lo instituido por la sociedad desdeña las convenciones en uso quizás su error consiste en recomendar una educación fragmentada de acuerdo con las distintas edades de Emilio y en olvidar que la educación del niño debe preparar la educación del joven el Emilio es de agradable lectura el filósofo Kant dijo debo leer y releer a Rousseau hasta que la belleza de la expresión ya no me turbe entonces será cuando pueda disponer de mi razón para juzgarlo como decimos las diferentes edades de Emilio son las que sirven de principio para la división de la obra los dos primeros libros tratan especialmente del niño y de la primera edad de la vida hasta los 12 años en ellos se habla solamente de la educación del cuerpo y del ejercicio de los sentidos el libro tercero corresponde al periodo de la educación intelectual de 12 a 15 años en el cuarto libro Rousseau estudia la educación moral de los 15 a los 20 años por último el libro quinto la parte más floja de la obra está dedicada a la educación de la mujer en suma Rousseau considera que la verdadera educadora es la naturaleza pero se le va en algunos aspectos un poco la mano con esto suprime los pañales muy bien pero también suprime el calzado y acostumbra al niño al dolor desde temprano no es afecto a la vacunación proscribe la medicina y no permite un solo juguete fabricado por la mano del hombre quiere decir que las jugueterías y las obras sociales se fundirían basta para jugar dice una varilla de árbol o un pedazo de planta lo cual con el mayor respeto a la naturaleza es bastante aburrido proscribe la historia y como vimos el estudio de las lenguas aprender a palpar nada de lecciones verbales y cuando Emilio sea más grande las ciencias físicas la astronomía geografía sin mapas viajando en fin nada de libros el único libro que se salva y el único que puede leer Emilio es Robinson Cross de Defoe y es lógico pues allí no se puede negar el contacto de Robinson con la naturaleza nada de discursos a las cosas y no sostener conversaciones que el niño no puede entender a los 15 años un oficio y a los 16 o 18 años recién la instrucción religiosa y respecto de cómo debe castigarse Rousseau dice que siempre es doloroso tener que obrar de acuerdo con la voluntad de otros que nunca el niño llegue a creer que se quiere ejercer autoridad sobre él nunca hay que obligarlo a pedir perdón si rompe algo no hay que reponérselo enseguida que sienta su falta si rompe el vidrio de la ventana dice en el Emilio que sufra la inclemencia del frío durante el día y la noche mejor es el refriado que el imbécil y nunca hacerle ver que nosotros también estamos muertos de frío por falta del vidrio por último reponer el cristal ahora bien si lo vuelve a romper decirle los cristales me pertenecen por tanto me corresponde protegerlos en el futuro y a continuación encerrarlo en un cuarto oscuro desprovisto de ventanas cuando empiece a patalear y a chillar nadie le oirá luego cuando llore siempre según Rousseau debe parecer un criado testarudo cuando el niño ruegue que se lo deje salir debe contestar también yo he de proteger los cristales y salir sin decir nada más luego de que haya pasado varias horas encerrado con la seguridad de que ya no se va a olvidar del encierro si el niño pide que lo vayan a ver y promete que no va a romper más el vidrio hay que ir a verlo y contestarle la idea es excelente y ventajosa para los dos como no se nos ocurrió antes abrazarlo cariñosamente y hacer un convenio Rousseau acentúa la importancia de los convenios con los niños y es cierto los convenios y pactos con los niños son importantes sobre lo del vidrio nos reservamos la opinión para más adelante acotemos que esto nos recuerda la anécdota de aquel chico que con la pelota rompió el vidrio de la puerta de la casa del frente cuando salió la dueña de casa le dijo a ella voy a llamar a mi papá para que arregle el vidrio al rato vino un vidriero y repuso el cristal cuando quiso cobrar la señora dijo el niño que lo rompió me dijo que usted era su papá y a mí me dijo que usted era su mamá aclaró este Christian Gotthiel Salzman en su obra algo más sobre la educación año 1784 dice actualmente existen escuelas donde se educa muy bien a los niños y donde no se conoce el palo ni el azote repetimos 1784 Johann Heinrich Pestalozzi nacido en Zürich el 12 de enero de 1746 y muerto en Ergovia en 1827 se encontró con que la situación en su país Suiza no era mucho mejor que en los otros un espíritu de casta dominaba todavía la educación y los pobres permanecían subidos en la ignorancia los maestros eran reclutados al azar no era muy instruido tenía pocos conocimientos pero observaba en la obra diario de un padre anotaba día a día los progresos de su hijo en 1781 publicó Leonardo y Gertrudis un romance popular en el que pone en escena a una familia de obreros y expone sus ideas sobre la educación de los niños el estilo de Pestalozzi es embrollado nebuloso desaliñado nada científico en el libro ¿Cómo instruye Gertrudis a sus hijos? por ejemplo Gertrudis no aparece nombrada ni una sola vez se puede resumir su sistema así dar al espíritu una cultura intensiva no solo extensiva segundo ligar la enseñanza toda al estudio del lenguaje tercero proporcionar datos ideas madres así se dice Pestalozzi perdía mucho tiempo enseñando al niño donde tenía su nariz cuarto popularizar la ciencia quinto simplificar el mecanismo de la enseñanza y vaya si lo simplificaba un alumno suyo Ranu Zaner de la pequeña escuela primaria de Bertu dice lo que hacíamos mejor eran los ejercicios de lenguaje sobre todo los que tenían por objeto el tapiz de la escuela se ve que era un tapiz que tenía más agujeros que tela y sobre ese tema realizaba Pestalozzi los ejercicios decía niños jamás nombraba a las niñas según este cronista ¿qué es lo que ustedes ven? veo un agujero en el tapiz contestaba el alumno Pestalozzi agregaba bueno repitan ustedes conmigo veo un agujero en el tapiz veo un ancho agujero en el tapiz detrás del agujero veo la pared etcétera etcétera pero con esa sencillez ha impresionado a los siglos siguientes no por su saber pues no conocía lo que un vulgar maestro sino por poner el corazón en su obra el Emilio de Rousseau y Leonardo y Gertrullis dos novelas que cuando uno las lee encuentra muchos capítulos que parecen triviales elementales y hasta grotescos y sin embargo han influido enormemente en la educación occidental posterior ello es porque ambos además de que empezaban a pisar el suelo nuevo y novedizo de la democracia y la libertad tenían en sus páginas una intensidad de sentimientos y una devoción que eran impulsadas por un profundo amor a los niños el gran maestro Pestalozzi amó intensamente a los niños y en una atmósfera de cariño y amor al joven se desarrolla hacia la bondad y comprende por sí mismo el ejemplo que le presenta su profesor y amigo y si una persona ha caído es el amor mismo quien le conduce a la obligación dice por ello el castigo no es problema en la pedagogía de Pestalozzi él sostenía que del temor al castigo de los niños pequeños e incluso mayores son culpables los padres que muchos padres ocupan en la familia el puesto de jefe o juez en lugar de ser un camarada para el niño que resultan por tanto como un poder sospechoso para el pequeño y que tan solo puede castigar a los niños la persona adulta que los ama y que además los niños están seguros de que los ama y en verdad tiene razón porque el castigo que más siente el niño es el de verse privado del amor y si la madre castiga guiada por el instinto que se basa en el amor materno no puede hacer mal pues la conciencia que se forma es un descendiente del amor parece que no tendremos tiempo de llegar al filósofo norteamericano John Dewey 1859-1952 la escuela tradicional tenía como fin esencial preparar para una vida adulta que era a su vez una preparación para una vida después de la muerte es decir que mucho preparar y con métodos que no estaban de acuerdo con las convicciones psicológicas del momento tal era su punto de vista existía la idea de que el adulto se encuentra ya en el niño es decir que se presuponía que la educación procede de manera parecida al crecimiento de las plantas y muchas plantas crecen en el jardín por eso Friedrich Frevel llamó a su escuela jardín de infantes kindergarten o sea jardín de la infancia a donde concurren hoy niños de 3 a 6 años lo que Dewey critica a esta analogía es el presuponer en el niño ya completo el desarrollo y en su obra la influencia de Darwin sobre la filosofía critica este subordinar el desarrollo a un fin inflexible el programa de John Dewey de los primeros años se basaba en las necesidades del niño pero en vez de usar las distintas disciplinas como una piedra de afilar para ir afinando las facultades concebía el programa como un instrumento que ayudaría al niño a realizar todos los proyectos que el pequeño podía haber formulado con el fin de comprobar el resultado de sus presentes actividades y en los títulos de sus tres principales obras entra la palabra experiencia la experiencia y la naturaleza el arte como experiencia y experiencia y educación es decir que era un filósofo pragmático cierta vez estaba con un médico que le dijo no creo en la filosofía ¿para qué sirve eso? para escalar montañas contestó Dewey ¿y para qué me sirve a mí eso de escalar montañas? para cuando llegue a la cumbre ver montañas y más montañas y cuando ya no queden montañas Dewey contestó montañas hay siempre cuando ya no queda interés de ascender es que uno está muerto y cierta vez circulaba por un barrio de Chicago cuando se le acercó un niño para pedirle una moneda Dewey sin dejar de explicar a su compañero el tema del que iba hablando sacó una moneda de su bolsillo y se la dio luego agregó lo que no me gusta de los chicos de este barrio es que siempre andan pidiendo oye le dijo el compañero pero ese chico no es tuyo tienes razón es mi hijo contestó y hablando de moneda esto nos recuerda a aquel norteamericano que fue a tomar baños termales los empleados lo atendieron bastante mal pero al retirarse dio una propina fabulosa a la semana siguiente volvió y lo atendieron a cuerpo de rey entonces dejó solo una moneda de propina cuando el empleado le recriminó el tacaño proceder dijo la propina del domingo pasado era por la atención de hoy la moneda de hoy es por la atención del domingo pasado los castigos físicos deben ser aplicados con precaución con el objeto que no produzcan disposiciones serviles el castigo moral consiste en humillar al alumno otra distinción que hace es en castigos naturales y artificiales la indigestión que se agarra un chico cuando come mucho es un castigo natural y tiene la ventaja dice Kant que este castigo se da a lo largo de toda la vida y además sirve de experiencia ya lo dice el refrán el niño quemado teme al fuego o bien el gato escaldado huye del agua fría o lo que es lo mismo de los escarmentados se hacen los avisados pero los refranes no hacen bien a la educación cuando se los toma como leyes generales sin excepción el refrán proviene de un momento empírico con su aquí y ahora y es peligroso aplicarlo allá y después ejemplo el hombre que no es azotado no es educado es viejo y proviene de otro refrán más viejo que dice la letra con sangre entra que ya viene de los griegos y que Goethe consideró en el primer capítulo de verdad y poesía como uno de los más poderosos formadores de la humanidad pero de todos modos Kant contemporáneo y coterráneo de Goethe dice que una vez que se aplique el castigo el maestro no debe conservar rencor para el niño y Kant nos da pie para enfocar el problema en efecto se nos ocurre que si el castigo se aplica sin rencor sin venganza y sin cólera no es tan grave si se lo hace con amor por el niño y si está seguro uno de que no está proyectando nada cuando castiga o más claramente cuando se está zurrando al pequeño si uno está seguro de que inconscientemente no se está desquitando de las zurras que le daba a uno el padre entonces puede tranquilamente castigar pero esto en la práctica es casi imposible pues una persona que procediese con tanta ecuanimidad y justicia sería más bien un Dios que un hombre y sería un Dios en donde prima el amor entonces volvemos al principio solo Dios puede castigar entonces mejor es no castigar el castigo con amor y con justicia no es tan nocivo quizás sea mejor castigar al chico con amor como hace el latino que ignorarlo completamente como suelen hacer los anglosajones esto último ignorar al niño es la peor desgracia que ha tenido la humanidad es la base de la drogadicción de las guerras de la persecución a los refugiados el joven motociclista que pasa atronadoramente está diciendo ténganme en cuenta pero lamentablemente el terrorista que coloca una bomba también está gritando reparen en mí mientras el niño se dé cuenta de que se lo tiene presente que se ocupan de él no hay tantos desfasajes en su conducta y esto se consigue corrigiendo con amor pero es tan difícil ser ecuánime y justo en el castigo cuando dos hermanitos se pelean entre sí sistemáticamente el padre castiga al que generalmente empieza porque por lo general es siempre el mismo el que empezó pero no se da cuenta de que cuando los hermanos se llevan mal entre sí es con frecuencia y en gran medida el reflejo y el ejemplo que reciben de la conducta de sus mayores y se debe evitar las venganzas a menudo se oye decir al padre a nosotros no nos permitían ni contestar ni chistar y cuando hacíamos esto se nos castigaba así y así si uno castiga porque ha sido castigado puede estar impulsando al niño hacia la crueldad la rudeza y la hipocresía y menos encerrarlo en el baño o en habitaciones oscuras ya se pasó la época del hombre de la bolsa porque ese susto aunque parezca momentáneo penetra tan hondo en el alma del pequeño que será un daño a largo plazo y aparecerá como conflicto en su persona adulta es raro que el castigo destruya un conflicto pero es muy posible que genere conflictos castigar por rutina es un crimen y provocar sufrimientos en un niño es la peor injuria que puede hacerse a la humanidad si alguien puede hacer doler sin hacer sufrir quizá pueda castigar además el castigo para el niño no debe ser agresión el cobarde es el que agrede el castigo es el medio más cómodo para obtener la disciplina en clase con una hoja de amonestaciones o con la palmeta en la mano no vuela una mosca en el aula pero eso es adiestramiento y no educación a los animales se los adiestra y así y todo hay famosos adiestradores de circo como Víctor Tikhonov que sostienen que no hay que usar el látigo con las fieras con las amonestaciones sistemáticas se puede ir a parar hacia una fría indiferencia del niño o a una resistencia contra las medidas o a una hipocresía donde el fin justifica los medios y donde es menester esquivar la amenaza del maestro así siempre habrá roces entre alumno y profesor y el joven se formará la idea de que hay errores en el mundo del adulto que no comprende y que no se le explican eso es volver la espalda al educando y desde el punto de vista del amor educar quiere decir tratar de conquistar almas y tratar de reconquistarlas siempre de nuevo hasta Federico Nietzsche que pregoniza al superhombre que dice que la guerra santifica cualquier causa expresa desconfiar de aquellos cuyo impulso es fuerte para castigar son gente de mala clase y de mal origen entre ellos encontramos al verdugo y al sabueso y en la genealogía de la moral 1887 el filósofo alemán dice el verdadero arrepentimiento entre los delincuentes y penados es algo que raramente se exterioriza las cárceles los correccionales no son los semilleros en los que suele prosperar esta especie de gusano roedor del arrepentimiento generalmente el castigo endurece e insensibiliza reconcentra agudiza la idea del enajenamiento lo que a grandes rasgos puede conseguirse del castigo tanto en hombres como en animales es el aumento del temor el aumento de la prudencia el dominio de los apetitos pues el castigo doma a los hombres pero no los hace mejores María Montessori escribe a principio de siglo las investigaciones realizadas por el Instituto de la Sociedad de Naciones han demostrado que hasta nuestros días no existe pueblo alguno en los que los niños no sean castigados en la casa paterna insultándolos criticándolos azotándolos o encerrándolos en cuartos oscuros suprimiéndoles aquellos disfrutes inocentes como salidas postres o dulces mandándolos a la cama sin cenar etcétera ahora bien se pregunta la médica y educadora nacida en Chiara Valley Italia el 31 de agosto 1870 ¿a qué tribunal podría apelar el niño como lo hace todo aquel a quien se acusa de un delito? para los adultos han sido abolidos los castigos corporales porque estos dañan la dignidad humana y representan un mal social pero hay acaso mayor bajeza que pegar e insultar a un niño se ve que la conciencia de la humanidad está sumida en un profundo sueño es que en todo castigo hay tristeza algunos optimistas como Wilhelm Patschke dicen que quizá para entonces el castigo corporal ya no exista eso podrá lograrse con educadores en cuya conciencia esté bien claro que el que castiga las debilidades del prójimo debe tener bien claras sus propias debilidades y si no es prudente en el obrar es mejor que resuenen en su interior las palabras del gran Pestalozzi cuando dice estaba convencido de que mi corazón cambiaría el estado de mis niños con tanta rapidez como el sol de la primavera reanima la tierra aletargada por el invierno era preciso que mis niños viesen desde la aurora hasta la puesta el sol y en cada momento del día sobre mi frente y en mis labios que mi corazón era de ellos que su dicha era mi felicidad y que sus placeres eran los míos en suma instruir con la sonrisa en los labios educar con amor y dulzura no se llega a la virtud por medio del castigo los buenos maestros aman su oficio y son los más grandes benefactores de la humanidad porque trabajan con el cerebro y el corazón con el castigo el niño tendrá fe solo por temor con miedo verá oscuras cosas que podrían ser muy claras a su razón y no prestará atención a lo que merece atenderse caminando asustado desde pequeño será luego un hombre temeroso y un hombre con miedo se equivoca siempre aunque parezca prudente aunque se van a gloria de no creer en nada en su incredulidad tendrá miedo a todo y bajo el rostro de su aparente prudencia su temor se negará a todo por imprudencia educado con miedo o con el látigo el niño puede ser el más feroz de los tiranos porque el miedo arrebata el ánimo y hace mandón pero educado con cariño y amor en el alma pura del niño cada lección será una poesía cada día una alegría distinta y el portal de la escuela un jardín donde se cosechan las mejores flores el jardín de infante el paraíso donde los incipientes capullos aprendan a reír a leer a querer a calcular a contar todas sus emociones a correr hacia el prójimo y a ser generosos y sinceros con sus semejantes tiene mucho que ver en la educación la educación de la voluntad siempre hay una voluntad ejemplar en el individuo que llega a jefe o ejecutivo o en el héroe o más arriba aún en el hombre que perdura en la historia como ejemplo o todavía más arriba en el mártir o en la santa como Juana de Arco todo el mundo tiene deseos desea llegar a jefe a ser un gran hombre a tener el amor de otro pero el ambicioso no se contenta con desear en forma vaga llegar es su objetivo y se fija un plan que se virá punto por punto inexorablemente los psicólogos han distinguido tradicionalmente cuatro etapas en el acto de la voluntad a saber concepción deliberación decisión y ejecución cuando en un frío día de lluvia y una huelga general suena el despertador nos tienta la idea de continuar en la cama la concepción es la idea de levantarse porque corresponde ir al trabajo o porque no corresponde por la huelga conocer entonces el hecho el segundo o sea la deliberación es el conflicto entre el deseo de quedarse y la voluntad de saltar de la cama entran allí móviles y motivos es decir que juegan elementos de carácter afectivo e intelectual ejemplo de afectivo en la oficina va a estar la pocha piscueta que no falta nunca y vamos a tener toda la mañana para charlar en los intelectuales pensamos que pueden descontar el día y que se pierde el concepto de bueno etcétera etcétera luego viene la decisión en tercer lugar o sea el fiat del acto volitivo el sea decide echar las cobijas a un lado y saltar o bien decide darse vuelta y continuar allí termina el acto de la voluntad según la mayoría de los psicólogos la ejecución no es tan importante pues se ha decidido ir al trabajo el hecho de que no llegue porque tuvo un accidente fortuito no influye allí parece que la intención es lo que vale pero para otros como William James es menester la ejecución para que se cumpla totalmente la abolición pero con los candidatos a ejecutivos este acto es más breve si es jefe o ejecutivo de alma no hay casi tanta deliberación pues su meta ya está trazada ese día es como cualquier otro en que está destinado a comandar y aquí se observa el resultado de la educación el individuo educado en seguridad decide más rápidamente y no delibera tanto y sabe cuando le corresponde hacer una cosa o la otra ahora bien si es ejecutivo si resulta ejecutivo porque se lo han impuesto tendrá que deliberar y le costará también levantarse pero será un ejecutivo a corto plazo pues se ciernen sobre él las úlceras y las neurosis por todo esto existen siempre más empleados que jefes aún en nuestro país el empleado y también el mediocre primero intenta mil cosas antes de probar o buscar la que realmente conviene y luego para justificar su veleidad suele decir hubiera podido ser un gran director o un gran escritor o un actor los psicoanalistas reservan reservan el término de racionalización para estas explicaciones que pretenden justificar o tapar por qué se echó atrás el sujeto ante la primera dificultad sin probar lanzarse de lleno a la batalla si yo hubiera querido acomodarme o bien no quise prostituirme pero para los grandes hombres para los santos y los acetas la decisión está asignada por un gran destino y su deliberación se centra en cómo sortear detalles y pequeños obstáculos en ese camino hacia la grandeza que ya conciben como natural aquí ya no hay aventureros como puede quizá haberlos entre los gerentes o ejecutivos porque habitan en una esfera más alta de pensamiento a la que los demás no pueden elevarse a veces por más esfuerzo que la voluntad quisiese gestar Buda Sócrates Juan Adiarco y todos los grandes hombres de la historia han levantado sus miradas por encima de las pequeñeces para marcar nuestro camino y somos deudores de su acción todo marino debe algo a Colón todo novelista es deudor de Homero todo filósofo le debe algo a Platón concluyendo cierta vez había un mujiz que tenía tres hijos eran buenos pero no en la misma medida el del medio Nicolás era la mosca blanca y se quejaba de que el padre refería injustamente a los otros dos hermanos entonces un día el mujiz llamó a los tres diciéndoles que iba a ofrecerles un lindo obsequio cuando ellos acudieron les entregó tres carozos de Damasco uno para cada uno los tres se miraron sorprendidos el mayor y el menor dieron las gracias y se retiraron mientras que Nicolás salió rezongando y cuando estuvo afuera tiró el carozo sin fijarse que su padre lo estaba observando por la noche el padre interrogó a los niños sobre la suerte que habían tenido los carozos yo lo planté dijo el mayor yo lo perdí dijo la mosca blanca yo lo partí para ver que tenía adentro agregó el menor tú eres previsor dijo el padre al hermano mayor acaso llegues a ser un hombre de fortuna tú eres amigo de investigar dijo al que había partido el carozo tal vez consigas ser un gran sabio mientras que tú dijo el mediano no has perdido el carozo sino que lo has tirado voluntariamente y no atreviéndote ahora a confesar el hecho acabas de faltar a la verdad si sigues por ese camino vas a ser muy desgraciado en la vida y y etcétera etcétera son palabras muy fuertes para un niño a lo mejor esa educación vertical y frustradora dio algún resultado en el niño ruso de hace 150 años pero hoy que se acepta que no se conoce el poder del subconsciente ya los psicólogos no admiten semejante filípica negativa y pesimista por otra parte es mejor no pensar que le pasaría a un padre que llama hoy a sus tres hijos anunciándoles que va a repartir regalos y le sale dando un carozo de durazno a cada uno además signarlo como desgraciado para el resto de su vida puede crear un complejo de culpa o cualquier otro complejo que obligue a intervenir al psicólogo el psicólogo desde luego no tiene la última palabra pues sus métodos no son teorías científicas confirmadas pero a veces no hay más remedio que acudir si se puede pagar la tarjeta además el psicólogo a su vez necesita de vez en cuando otro psicólogo que le ayude esto nos recuerda que cierta vez había un psicólogo que se sentía muy abatido y dijo debo consultar a un psicólogo como no eres tu psicólogo acaso objetó su mujer si pero yo cobro muy caro contestó y respecto del sentimiento de culpa esto nos recuerda al psicólogo que con una mentalidad parecida a la de aquel mujer le dijo a su paciente después de tantos años de sesiones todavía tiene sentimiento de culpa no le da vergüenza lógicamente que hoy el trato respecto de los regalos ha tomado otro giro y a veces el pequeño pasa a ser el tirano de los padres así cierta vez una madre que sabía que debía andar con mucho tacto con sus chicos le dijo a uno de ellos al más caprichoso he comprado dos autitos de regalo uno rojo y otro azul en lo demás son los dos iguales uno es para ti y otro para tu hermanito ¿cuál quieres? quiero el de mi hermanito contestó el pequeño es que el niño es que el niño a veces se atiene a lo que decimos y no a lo que queremos pero otras veces cuando se trata de sentimientos ve en lo que hacemos y en lo que queremos y rápidamente detecta la falta de amor y cuando él sobran vienen los caprichos puede no ver la finalidad inmediata o mediata así cierta vez un señor muy gordo quería viajar cómodo en ómnibus y mandó a su chico que le sacara dos asientos deme dos boletos dijo el chico no queda más que uno en primera fila y otro en el fondo dijo el empleado no importa démelos igual contestó el niño muchas veces se atiene literalmente a lo que se dice así un pequeño fue al banco a cobrar un cheque ¿cómo quieres que te dé el dinero? preguntó el cajero y yo estiro el brazo por debajo de la ventanilla y usted lo pone en mi mano contestó en otra ocasión la maestra de primer grado explicaba a sus niños las ventajas de vivir en el campo el aire incontaminado la vida feliz y tranquila etc entonces objetó un niño el gobierno tendría que edificar las grandes ciudades en el campo pero como decimos aunque el pequeño no vea la finalidad inmediata si en cambio detecta rápidamente la falta de ternura y nunca se hastía del amor la falta de amor puede ser nefasta para su formación no así el exceso de ternura o de amor pues él mismo hace su selección y gira sus intereses el amor no admite saturación y con el niño no hay manera de excederse la falta de amor hacia el niño en cambio quizá sea la principal causa de todas las desarmonías y de todas las calamidades del mundo y volviendo al tema educación bajo el lema los hombres se hacen a golpes se tiende a adiestrar al niño como al animal proceder así es olvidar que con la edad el animal desaparece y el hombre queda y queda sobre esa base de lo que fue el niño y ella será más sólida y segura cuanto menos miedos le hayamos puesto en el camino al dicho vulgar los hombres se hacen a golpes habría que oponer este otro los hombres no se hacen de golpe de golpe y a golpes se impide que se desarrollen sus facultades más elevadas procediendo con amor en cambio se puede evitar el miedo con su gestión y luego con el razonamiento sólo así se puede dar a los niños una educación verdaderamente viril porque como dijo el filósofo el porvenir y el poder de una nación no está enteramente en su comercio ni en la guerra ni en las ciencias sino también en la actitud de los niños para ser valientes o tímidos el miedo es una enfermedad que hay que curar que si el hombre intrépido puede alguna vez equivocarse un hombre con miedo se equivoca siempre y así como no conviene gobernar haciéndose temer porque el temor es inseparable con el odio así la rigidez sin amor trae luego en el niño el escepticismo y el pesimismo que en el fondo es miedo de todo pero el sacrificio de la buena crianza no consiste en reservar las espinas para sí y las flores para el niño significa solamente deleitarse depositando amor amor que a corto plazo se convertirá en una felicidad gladera porque la verdadera dicha no debe verificarse sobre cosas materiales gracias Gracias.